¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Meditemos el día de hoy con el Evangelio que nos propone la liturgia. Disponte en este momento para escuchar con atención y quédate aunque sea con una palabra, porque una sola palabra puede cambiar tu día. Lectura del Evangelio según San Lucas capítulo 17 versículos 20 al 25. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó, el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos, llegará un tiempo en el que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes, tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi nombre es Fabio Vera de la localidad de la Unión Antioquia. El Evangelio de hoy se divide en tres partes. Primero, el reino. Es el reino que está en medio de nosotros, como dice la palabra, y que por nuestras múltiples ocupaciones nos olvidamos de buscarlo. Segundo, signos del fin de los tiempos. Ahora vemos cómo la ausencia de Dios en nuestra sociedad está flagelando nuestros valores. Cada quien busca su proyecto en una sociedad que en medio de los grandes adelantos tecnológicos se halla en una crisis. No por los malos que hacen muchas cosas, sino por los que, llamados buenos, no hacemos nada por defender nuestros valores. Y tercero, la cruz y el padecimiento. La cruz, escándalo para los judíos y locura para los griegos, como lo dice la palabra, es ahora locura para muchos, que creen que para encontrar a Jesús desean hacerlo sin cruz. ¿Y tú, has descubierto el reino de Dios en tu vida? ¿Y a ti qué te dice el Evangelio? Comparte tu meditación con nosotros en la Lectio Divina en vivo a través de lazostv.com. Te esperamos a las 11 y cuarto de la mañana.